¿Qué es la Escuela Teatro? 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 ¿Qué es la Escuela Teatro Teatro? ¿Qué es la Escuela Teatro? ¿Qué es la Escuela Teatro? está íntimamente ligada con el ser de cada uno, porque ya no es como decir, vamos a buscar la voz del actor ideal o el óptimo resultado ideal de cómo tiene que sonar este actor, sino que tiene que ser, qué honesto eres tú. Y para que esa actividad se encuentre, él tiene que haber buscado en sí mismo. Entonces, bueno, es como una trenza un poco entre la práctica, todo el mundo, la observación del otro y también la reflexión y la evaluación constante de esta práctica. Es por eso que el proceso por sobre el resultado surge con mucho más importancia porque en el fondo es diferente un seis en una persona que tiene unos logros fantásticos desde un principio y que su proceso ha sido más o menos parejo a un seis de un alumno que no tiene unos logros tan fantásticos como el anterior, pero que ha tenido un avance gigante. eso. Bueno, también respecto de los exámenes, en la línea de voces y también en la ocasión y en el movimiento, en todos los prácticos de teatro se trabaja durante todo el cemento con un profesor o un ayudante y al final se hace un examen, el cual es evaluado por una comisión externa que pone unas notas que valen un 40% de la nota final. En este sentido, a ver varios comentarios que estamos y también trabajando y cuestionándonos respecto a las nuevas modificaciones de la malla, qué sé yo, de cómo debería ser esta evaluación final porque finalmente si estamos queriendo valorar el proceso por sobre el resultado, debiéramos tener una evaluación final que sea a cargo de los mismos profesores que están adentro, ¿no? Porque los que vienen de fuera no tienen esa referencia. Muchas veces se produce como un quiebre ahí, es importante, porque lo está todo el tiempo reforzando el proceso, el proceso, el proceso, y luego llega el momento y resulta que la persona tiene ese seis por sus avances y llega el momento en que es evaluado por el profesor externo que está viendo el resultado y entonces le pone un cuatro. No ocurre tanto, pero ocurre a veces, ¿no? Y ahí se produce el quiebre y lo dice como, o sea, el alumno dice, Eso, eso básicamente.